La Universidad Nacional de Filosofía La Universidad Nacional de San Luis, ejerzo la docencia desde hace más de 20 años En general siempre he enseñado filosofía práctica, ética y filosofía política Eso es lo que enseño en el grado actualmente en la universidad Y la próxima Mi exposición va a estar basada en eso Voy a argumentar desde la ética y desde la filosofía política A favor de la necesidad de la inauguración institucional del artículo 86 del Código Penal Argentino ¿Cuál va a ser mi argumento? Lo adelanto y lo voy Adelanto cuál va a ser el sentido de mi exposición y luego lo voy a ir profundizando En un sistema republicano de gobierno como el que nosotros tenemos Y que existe Tenemos la prueba práctica de que existe porque estamos justamente aquí Hay una división de poderes y ese modo de ejercitar el gobierno en nuestra nación Hace necesario que justamente el poder político respete la pluralidad Respete las decisiones individuales Y justamente este sistema de gobierno republicano ha sido el proceso de muchos años de historia Y de luchas en la humanidad Y ha implicado el suplantar a los regímenes autoritarios de las monarquías absolutas Donde el poder estaba en manos de uno solo Y digamos el sistema representativo ha sido el camino por el cual la humanidad ha decidido gobernarse Y vuelvo a repetir Ha decidido vivir en comunidad a partir de la división de poderes y del respeto de la pluralidad Así que mi exposición va a estar basada en partiendo de la constitución nacional y la constitución provincial Buscar las raíces del representativismo y del modelo de república En Locke, en Montesquieu, en Montesquieu Vamos a ver algo de los contenidos pétreos en nuestra constitución Y vamos a vincular ese modo de gobierno, ese modo en que existe nuestra nación Con la necesidad de recuperar la existencia del pluralismo Bueno, rápidamente lo voy a pasar Pero me parecía importante partir de nuestro artículo primero de la constitución nacional Cada artículo primero la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal En el artículo 5º, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano En la constitución de la provincia de San Luis, en el artículo 1 Bueno, la provincia de San Luis organiza Leo lo que está en amarillo solamente, lo conocen pero es para situarme en el marco normativo El marco normativo que yo creo que es el resultado de la consuetudo Es decir, de lo que la comunidad ha podido forjar a lo largo de su historia Entonces, en el artículo 1, la provincia organiza su poder bajo el sistema republicano democrático representativo de gobierno En el artículo 2, todo el poder emana y pertenece al pueblo de la provincia de San Luis El que ejerce por medio de sus legítimos representantes Forma y modo que establece esta constitución Y me interesaba también referirme al artículo 4 El gobierno y la sociedad sanliceña basan su acción en la solidaridad, democracia social Igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias O sea, solamente quería referirme a que en nuestras máximas cartas normativas Tanto en la nación como en la provincia Nos están hablando claramente de un modelo representativo republicano Entonces, a partir de aquí Voy a tratar de ir indagando y profundizando en este modelo de Estado Bueno, tal como lo dicen nuestras constituciones República Podemos definir república como un Estado en donde la soberanía reside en el pueblo Y reside en el pueblo que delega su voluntad política en los representantes elegidos En este sentido, a mí me parece interesante rescatar esta idea República y democracia son análogos en este sentido Definiendo república de este modo No hay otro modo de república más que la democracia Bueno, esta resenana se refería al larguísimo proceso evolutivo Pero el liberalismo, digamos, la noción de república como modelo estatal Se empezó a desarrollar en el siglo XVII John Locke fue el primero que empieza a establecer la idea de que los poderes Necesariamente deben estar divididos, sopesados para que no recaiga En manos de uno, en la arbitrariedad de uno, el poder completo Entonces, justamente es en el liberalismo político en donde surge Bueno, en función o a la base del liberalismo político Las teorías naturalistas y contractualistas Ahí empieza a desarrollarse esta idea que es bastante nueva para la humanidad Es una idea que recién empieza a tomar forma en el siglo XVII Y que se concreta políticamente recién en el siglo XIX y en el siglo XX Así que es una idea bastante nueva Bueno, como les decía, John Locke es quien inicia esta separación O quien inicia desde el punto de vista teórico esta separación entre poderes Voy a leer algunos pequeños textos para mostrar cómo estos primeros filósofos de la política Empiezan a pergeñar la noción de república Ahí en el segundo tratado sobre el gobierno civil, en 1690 Dice, pues no es fácil imaginar que quien fue tan injusto para cometer una injuria Se estaba refiriendo al reino o al príncipe Sobre su prójimo, sea al mismo tiempo tan justo como para castigarse a sí mismo por ello Eso habla claramente de la necesidad de división de poderes Esta misma idea fue completada por Montesquieu Y bueno, a él en general se le atribuye la creación de la doctrina de la separación o balance de poderes En tres partes Locke había propuesto la separación en dos partes Montesquieu lo propone en tres partes Y en el espíritu de las leyes, en 1750, mediados del siglo XVIII, dice Lo que llamo virtud en la república es el amor a la patria Es decir, el amor a la igualdad Es interesante pensar en cómo define patria Patria es igualdad No se trata de una virtud moral Ni de una virtud cristiana Sino de una virtud política En este sentido se define como el resorte que pone en movimiento el gobierno republicano Entonces El estado republicano concebido así históricamente en el siglo XVII Y que empieza a tomar forma en el siglo XVIII Recordemos La concreción política Está dada en la revolución francesa Y en la independencia De los primeros estados De lo que es Estados Unidos El de Virginia fue el primero Y ahí empieza a cobrar y a remontar vuelo Y a cobrar Mayoría La idea de que Los seres humanos O las sociedades Deben gobernarse A través del sistema Del sistema republicano Ahora, es interesante Entender A qué suplantan El representativismo Y la república Y en general Lo que podemos decir es Que La república Implica La secularización social Y la exigencia De separar El poder político Del religioso Con lo que al mismo tiempo Se despolitizaba La religión Que era el fundamento De las monarquías absolutas O sea Hablar de república Implica A un modo de gobierno Y estar de acuerdo Con un modo de gobierno Que se opone A las monarquías absolutas Eso lo debemos tener Bien en claro Porque si no Nos puede parecer Que república Y pensamiento único Y absoluto Pueden ir de la mano Y esto es Una contradicción De suyo Una contradicción En el mismo seno Bueno En este mismo sentido Yo para referirme Solamente a uno De nuestros Constitucionalistas Más Más leídos ¿No? Pidar Campos Habla de Los contenidos Pétreos De la constitución Esos contenidos Pétreos Tienen la forma De una piedra Que no puede Destituirse Porque si no Quedaría destituida El modo De gobierno Y el paradigma Sobre el cual Se asienta El gobierno Y el modelo De sociedad Al cual Queremos Acceder ¿No? Y fíjense Que Él menciona Que dentro De los contenidos Pétreos Aquello que no puede Cambiarse De ningún modo Está La democracia Como forma de Estado Basada en el respeto Y reconocimiento De la dignidad Del hombre De su libertad Y sus derechos Segundo Federalismo Con forma de Estado Que descentraliza el poder Con base territorial Y tercero La forma republicana De gobierno Como una respuesta Antagónica A la suma de poderes Propia De la monarquía Como forma de gobierno Bueno Ahora Ya digamos Con este recorrido Que hemos hecho Tratando de indagar O de recordar Cuál es la base De la república Del sistema republicano De gobierno Ya ahora Quisiera argumentar Y vincular Esta idea Que estamos desarrollando Con lo que nos Compete específicamente Que es El artículo 86 Del código penal argentino El aborto no punible Ahora lo voy a leer Ya lo conocemos Este artículo Antecedido Por el artículo 85 En donde El artículo 85 Establece El aborto punible Simplemente lo quería poner allí Como para Tener claro Desde donde partimos Y que es lo que queremos Pensar La próxima Bueno El fallo De la Corte De la Suprema Corte De justicia Bueno Aquí el caso Es La violación De AG Una niña Por parte De su Padrastro Esto también Lo conocemos todos Me interesaría Detenerme En la En la próxima Transparencia Esto quiero leerlo Creo que está Bueno Está en la foja 27 ¿No? ¿Qué dice La Suprema Corte De justicia? Los informantes Los informes Que se habían ordenado Y que en lo principal Reflejaban que AG Presenta Síntomas Depresivos E ideas suicidas Persistentes Y que el embarazo Era vivido Como un evento Extraño Invasivo En su mundo interno Era imposible Incompatible E intolerable Calificar como hijo A quien sería Hijo del padre De sus hermanos Hijo del marido De la madre Por lo que se estimó Que la continuidad De este embarazo Contra la voluntad De la niña Implicaba grave riesgo Para su integridad Integridad psicofísica Incluido El riesgo De la vida ¿No? Esta es una Una referencia Que la Suprema Corte de justicia Hace del equipo técnico Interdisciplinario Que el juez Había ordenado Con esto Está claro ¿Podríamos volver A la anterior? A la anterior Está claro La Suprema Corte de justicia Alude Al primer inciso Del artículo 86 ¿No? Si se ha hecho Cuando es no punible Cuando se ha hecho Con el fin De evitar Un riesgo Para la vida O la salud De la madre Y si este peligro No puede ser evitado Por otros medios En este lugar Muchas exposiciones Se han referido Al concepto De salud Y que implica Riesgo ¿No? La salud No es solamente física Es Muchas veces Más grave Lo Psíquico Lo psicosocial Que lo físico Y en tanto Seres humanos Resguardar la salud Implica Resguardar Esa totalidad Que somos Los seres humanos Hombres y mujeres Bueno, ahora Si volvemos Adelantamos La próxima La próxima Ya voy Cerrando Voy a hacer un repaso De lo que hemos venido Diciendo ¿No? La forma republicana De gobierno Se opone A la suma de poder Y arbitrariedad Propia de la monarquía ¿No? Monarquía Recordemos Mono uno Arje Principio poder El poder De uno solo La república Nace como forma De separar El poder político Del poder religioso En tanto Que la religión Es fundamento De las monarquías Absolutas Esta es la raíz Sustancial De donde emergen Histórica Y conceptualmente Nuestras constituciones Nacional Y provincial La próxima La próxima Ahora Yendo De la filosofía Política A la ética Yo quisiera Establecer Un Una comparación Entre Que implica Que implica Desde el punto De vista Subjetivo Y De conciencia Al acceder O estar de acuerdo Con la república O con la monarquía Monarquía Lo vemos demasiado lejos Pero si pensamos En gobiernos De facto Tenemos que Esa misma idea Ha tenido Ese mismo modo De gobierno Ha existido Hasta hace muy poco tiempo Con otro nombre Pero con el mismo sentido El gobierno O el poder En manos De uno solo O de unos muy pocos Entonces Vemos que En la república Hay Un pensamiento Crítico En el sentido De que Partimos de la idea De que No hay una verdad Única Definitiva Revelada Sino que hay Necesariamente La aceptación De la diversidad Necesariamente Estamos En presencia De la De la aceptación De la De la diversidad Y En términos kantianos Otro filósofo Del siglo XVIII Kant Immanuel Kant En él Solamente En un gobierno Republicano Estamos en presencia De la De la autonomía Y del pluralismo Por el contrario Si nosotros pensamos Que es lo que hace posible O cual sería El paradigma Antropológico Y de conciencia Que hace posible La monarquía Por el contrario Estamos frente Al pensamiento dogmático Estamos creyendo Que hay una única verdad Revelada Definitiva Que no se puede discutir Que no se puede Pensar Simplemente Hay que acatarla Y hay que Obedecerla Ciegamente ¿No? Eso es el pensamiento Dogmático Un dogma Y obviamente Eso lleva A un pensamiento Único Kant Lo definió A esto Como heteronomía ¿No? Autonomía Autos Sí mismo Ley que proviene De uno mismo Ley que proviene De la libertad Heteronomía Es Hétero Lo otro Una ley Que proviene Desde afuera Proviene de lo otro Y por lo tanto Es autoritaria No la he hecho Probable Bueno La próxima Yo entonces Quería pensar Quería hacerme Esta pregunta ¿No? Teniendo Como Horizonte Conceptual Esto que hemos Venido desarrollando ¿Qué significa Moral Y políticamente La violación De una mujer O de cualquier Ser humano? Yo diría Yo respondería De ese modo ¿No? Uno de los actos Más atroces De imposición Del pensamiento Por la fuerza Es la concreción Del autoritarismo Violento En el cuerpo De una mujer Incapaz De defenderse ¿No? Me interesa Vincular Entonces El El concepto De Libertad Y autonomía Y república Con 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 la oposición A lo que implica Una violación Que no es otra cosa Que es la imposición Autoritaria De un deseo En este caso Por sobre La autonomía Y la libertad De alguien En este caso De una mujer Otra pregunta Que yo me hacía A quien se haría Hijo Nuestra posibilidad Para que una mujer Decidiera Porque eso es lo que Me parece que establece El código El código El artículo 86 Del código ¿No? Hace posible Que una mujer Decida Si decide Continuar adelante Con su Con su embarazo Puede seguir Haciendo no Sin embargo Hace posible De algún modo Resarcir Ese acto Brutal De la violación Bueno Entonces Por último Quiero Quiero Peticionar Mi petición Como ciudadano De la República Argentina Y de la provincia De San Luis Que he delegado Mi voluntad Política en ustedes Señores Legisladores Provinciales Reclamo Con toda la fuerza De mi condición De ciudadano La real existencia Del sistema Republicano De gobierno En el caso Que nos ocupa A través De la plena Aceptación E instrumentación Institucional En el ámbito De la provincia De San Luis Del artículo 86 Del código penal Argentino Referido Al aborto No punible Por considerar Que dicho artículo Implica Un modo En que el Estado Genera las condiciones De posibilidad Para la autonomía Subjetiva En este caso De la mujer Pasamento Del paradigma Republicano Que guía Nuestra existencia Política Como nación Nada más Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos